Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola guapos y guapas. Hoy en un nuevo vídeo estamos aquí con Sofía y hoy vamos a reaccionar así que de nuevo, ¿vale? Sé que lo hicimos hace cosa de un par de días o tres con el vídeo del presidente argentino y hoy lo tocaba el presidente mexicano. El vídeo se llama... Vamos de presidente, presidente, sí. El vídeo se llama Adiós AMLOG. Pero antes de nada, chicos, quiero promocionar el botón de like que hay justo aquí debajo, ¿vale? Estamos en una campaña de colaboración con los botones de like, así que tenéis simplemente que apoyar con un fuerte like para ver si funciona. Eso es porque están ahí, que tienen problemas y tal. Así que tenéis que dejar un likeazo y poner en los comentarios ya di mi like, ¿vale? Para ver más que nada los comentarios. Va igual, ¿no? Los comentarios con los likes o YouTube censura algo, pues para que lo tengamos por ahí visto. Bueno, familia, muchas gracias a todos por el apoyo. Como digo, suscríbanse al canal y vamos a ver qué es este vídeo de Adiós AMLO, ¿no? De SIEC, porque no conozco, no conozco... No conocemos. No sé de qué va, se llama Adiós AMLO. AMLO lo deja, AMLO se va de España. España. AMLO se va de los Simpsons. AMLO se va de España. ¿Te acuerdas del meme ese de Apu? Apu se va de los Simpsons, lo decía Dross. Seguro que alguien que está viendo este vídeo sabe de eso de Dross. Por los comentarios, dime sí o no, si conoces lo de Apu se va de los Simpsons. Chicos, muchas gracias. Vamos con el vídeo. ¡Vale, familia! Adiós, AMLO. Encuestas de salida indican la victoria para liquidizar... Vale. Ok. ¿Qué? Adiós, AMLO. I don't understand. Terroritas. A ver. Te rayaste. O sea, son cosas que insultan. O sea, que sí se va. Otro como él Ya no habrás nunca más Espero que estés contento Con todo lo que lograste Gracias Camaste mucho a México Siempre lo demostraste Nació el 13 de noviembre del año 53 Su madre decidió que su nombre iba a ser Andrés Nacido en Cuna humilde pero bien mexicana Estado de Tabasco, Tepetitán, Macus, 71 años, ¿no? ¿Eh? 71 años, ¿no? Sí, pero... Qué random, ¿no? O sea, ¿quién le ha hecho un rap a un presidente? O sea... ¿Nadie? El meridiano. ¿A un presidente? No se dedicaban a eso antes de hacer rap. No, se dedicaban a la política Pero no a... No hace nada con política. No, pero no a hacer rap. No, se dedicaban a la política. No a hacer rap. O sea, ¿quién le ha hecho... O sea, ¿quién le hace un rap a un presidente? O sea, LOL. Bueno, Pablo, se lo hizo a los monarcas españoles y acabó en la cárcel. Claro, estoy aquí. A bien me refiero. ¿Qué? Eso lo que es. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal y nombrando al segundo mejor alcalde mundial Tal vez es candidato para la presidencia nunca se rindió, no se le acabó la paciencia La verdad La verdad La verdad Ah, verá Trae este Buena barra esa, eh Sí Andrés el que viene cada mes Es que así se dice la regla Ya, 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 sí, sí, ya sabía Bueno, me hace demasiada gracia, ¿no? Al final Es que no sé, yo estoy Estoy alucinando, o sea, ¿cómo me puede quedar? O sea, ¿cómo puede quedar bien un rap A un presidente, tío? Este tío da igual que lo que rapé Que da igual, queda bien, ¿sabes? Son las tiraderas, sí es verdad que sabemos que por lo que más viral es Es por las tiraderas, pero luego La música, bueno, como la canción Que hizo con Grubot Day, que fue brutal Y luego que haga lo que haga Que al final, pues, oye, se hace Se hace viral y es muy top Por los comentarios Quiero que nos digáis No nos vamos a meter en la opinión de si bien Amdo o mal Amdo Eso es, y para disfrutar de la canción Y listo O sea, hay que decir Si vienes a comentar No, pero es que Amdo ha hecho esto Y luego otros No, pero es que Amdo lo otro Nos da igual Bueno, muchachos Pero para eso votan en las elecciones Claro, eso es Que cada uno vote Nosotros que no vamos a cambiar nada Claro Y que no Y que coño Que no vivimos allí Entonces tampoco tenemos Unión de decisión No podemos hacer nada Nosotros ya tenemos nuestros presidentes Pendejos, ¿no? Entonces Entremos con los nuestros Como para meternos en otros países No, no Pero no, me refiero a eso Que me hace Me hace gracia Y oye Me parece original, vaya Así que Los ponéis por los comentarios Que es lo que ha pasado Si realmente se vaya a 100% O ahora vienen las elecciones Y a lo mejor No lo rebotan No sé No os informáis No voy a decir nada De las redes sociales De guerra ¡Qué bueno! No voy a decir nada Ah, o sea que tiene otro Que se llama AMLO Claro, quizás este fue el primero Que hizo Sí Y esto fue ¿Le echamos un ojo rápido? Bueno Venga, a ver Así nos ponemos un poco Bueno, a ver que Claro, porque digo Lo de las redes sociales No lo va a decir, tío Ok Bueno Me falta Que diga lo de las redes sociales Pero bueno Lo dejamos ahí como Como dato extra, ¿no? ¿Qué temas, tío? Joder Es que Yo sigo alucinando Es lo que os digo O sea, estoy Un poco Patidifuso, ¿no? De que haya Raps de presidentes Pero oye, mira Bastante Bastante guay La verdad son temazos Y Y lo que decíamos, ¿no? Que cada uno apoya a quien A quien quiera A quien le guste A quien le parezca Nosotros no somos quien para opinar Pero Pero me parece Bastante Me ha parecido bastante divertido Ambos rap, ¿no? Porque no habíamos escuchado uno Claro Cuando nos ha saltado ese Pues digo, bueno Pues lo miramos ya Y así hacemos dos por uno, ¿no? Y ya, pues Tenemos los dos escuchados Chicos Poned por los comentarios Que opináis Que os parece Y lo he dicho Aparte de ser O parece O según dice Si es el mejor presidente Que ha tenido México Seguro que ha sido El mejor streamer Que ha tenido México En fin, chicos Dejen su like caso Suscríbanse Muy importante Y nos vemos Chao Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Música 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 Música